Aprendí a que no debo drogarme más para crear las ideas. En la crisis, J-Cray llegó. Ah, pues dale, vamos a grabar. Zumba, cabrón. La marihuana se hizo pa' fumar. No te la mames, mami. Esto es Findi, la sensación desde Puerto Rico. Voy a dejar que DJ Cris y le ponga un cortecito de la marihuana se hizo pa' fumar. Ya tú sabes, la trabajó DJ Cris y DJ J-Cray. Ya tú sabes, los más duros de México. DJ Fush grabando el video, obligado. Este es Findi, la sensación. Oye, desde Puerto Rico, mi gente, espero que les guste el tema. La marihuana se hizo pa' fumar, obligado. DJ Cris y DJ J-Cray. Matando la liga, papá. Haciendo travesuras y un bellaqueo intenso. Pásame la mota, mami, que yo la aprendo. No te la mames, nena, pásala, suéltala. Que con este arrebato te voy a dar candela. Vamos pa'l baño a hacerle un casulón. Mientras tú fumes, beba, yo te voy a bajar el pantalón. ¿Y qué tú quieres, qué tú quieres que te haga? ¿Y qué tú quieres, qué tú quieres que te haga? ¿Y qué tú quieres, qué tú quieres que te haga? ¿Y qué tú quieres, qué tú quieres que te haga? No te la mames, mami, y pásala. La marihuana se hizo pa' fumar. No te la mames, mami, y pásala. Enrólala. Prende la...